¿Por qué comenzamos con el signo de Pisces? Porque es uno de los signos que representa la humanidad. Al ser el último signo del Zodíaco, Pisces representa la totalidad de la humanidad. Eso que llamamos el inconsciente colectivo. Cuando la gente se conecta con la energía pisciana de su corazón, comienza a tener en cuenta a los otros, deja el egoísmo y por tanto empieza a volverse empático. Me interesa lo que tú sufres, dice Pisces, eso está en su naturaleza. Al ser tan empático, Pisces a veces toma rabia consigo mismo porque dice no puede ser que yo me preocupe por los demás cuando los demás no se preocupan por mí. Y les quiero llamar la atención en este día de solsticio, cuando la luz se hace plena, que no es siendo peores personas, ¿cómo vamos a progresar? Por tanto, querido Pisces, si tu pareja no es tan buena como tú o no ama tanto como tú, tú no debes dejar de amar. Si en tu trabajo tú ves que la gente no se esfuerza como tú, tampoco es la solución que tú hagas las cosas peor. No es siendo peor persona como lograrás progresar. Dependemos todos, querido Pisces, del esfuerzo que hacemos unos para con otros. Así que cultiva el alma de tu corazón y verás resultados. Los astros son propicios para que Pisces vea resultados. Ya que traje el péndulo de la luz, aprovechemos un segundito aquí para decirle algo al signo de Pisces. Y el péndulo dice rodéate de gente amorosa. Esa puede ser una solución, querido Pisces. ¡Gracias! ¡Gracias!